Saludos amigos y amigas del canal de las recetas de los hortelanos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo se prepara el pimentón, vamos a ver cómo se hace pues para hacer pimentón tan solo necesitamos unos pimientos rojos de nuestro huerto y un molinillo de café potente para moler bueno pues cuando hayamos recolectado los pimientos rojos de nuestro huerto tendremos que ponerlo a secar, podríamos secarlo puesto en una bandeja al sol o a la sombra en un sitio donde tuviera corriente de aire o una forma muy tradicional que es colgándolo en una guirnalda cuando veamos ya que los pimientos están totalmente secos tendremos que asegurarnos de que están totalmente totalmente secos bueno entonces una de las maneras que lo podemos hacer es en el horno aprovechar el calor residual por ejemplo después de haber puesto una pizza usamos ese calor, ponemos una bandeja, ponemos los pimientos y dejamos que se vayan secando ¿cuándo sabremos que el pimiento está totalmente seco? bueno cuando lo apretemos y tenga este sonido crujiente pues ahora lo que vamos a hacer es irle quitando a los pimientos el pedúnculo y las semillitas estas semillitas habrán quedado inertes, no valen para sembrar para el año que viene porque al meterlas en el horno y deshidratarlo la habremos matado con esto que tenemos aquí vamos a sacar muy poco pimentón por eso os recomendaría que si queréis sacar pimentón tenéis que tener mucho, mucho pimiento ahora lo único que tenemos que hacer es irlo poniendo aquí en el molinillo de café y molemos bueno pues ya estamos listos así que vamos a darle al molinillo mirad que cosa tan extraordinaria bueno pues ya habéis visto la sencillita que es hacer pimentón habéis visto todo lo que había en la bandeja pues esta es la cantidad que he podido extraer de todos esos pimientos muy importante, habéis visto que es muy sencillo pero es muy importante lo del tema del secado en el horno porque puede que sobre los pimientos una vez que estén secos no estén totalmente deshidratados y puede haber algún tipo de hongo en el interior o algo así y con el secado en el horno nos aseguramos de que no va a tener ninguna impureza otra cosa que podemos hacer es ahumarlo lo ahumaremos usando el horno metemos todos los pimientos en el horno como hemos visto y podemos meter un palo prendido de una madera de haya, de encina, de la madera que más os guste que esté humeante, lo dejáis ahí y cogerá absorberá el toque ahumado que vamos buscando otra cosa que podemos hacer es hacer el pimentón picante si los pimientos son dulces como en este caso ponerle una guindillita, una piparra o algún tipo así de pimiento picante que le dé ese toquecito rico que vamos buscando bueno, si les gustó el vídeo por favor denle unos deditos arriba dejen sus comentarios abajo compartan este vídeo con sus amigos en las distintas redes sociales y por favor, si no se han suscrito al canal háganlo, que me haría muchísima ilusión hasta un próximo vídeo chao adiós cómo hacer pimentón pimientos rojos secos y deshidratados de nuestro huerto y molinillo y tendremos un pimentón extraordinario y riquísimo